Nos encontramos en la región del Maule, específicamente en el Valle de Curicó, una de las zonas vitivinícolas más importantes de Chile, donde se cultivan las mejores uvas. Nuestros viñedos tienen más de 25 años, con variedades que van desde las potentes tintas como el Cabernet Sauvignon, la emblemática Carvener, elegante Pinot Noir, además de cepas blancas como Chardonnay y Sauvignon Blanc, entre otras. Nuestra bodega tiene una capacidad de producción de 200.000 litros por año. Contamos con cubas de acero inoxidable, un laboratorio de última tecnología, una sala de guarda con barricas de roble americano y francés, y una planta embotillera de última generación. Nuestros vinos destacan por un perfecto equilibrio donde se conjugan taninos poderosos y elegantes, donde la presión de la fruta es crucial. Nuestro principal objetivo es expresar en cada botella nuestra pasión por el vino. Somos Wine Solvers. Entregamos soluciones a las necesidades de nuestros clientes. Así, desarrollamos vinos de excelente calidad a precios competitivos, donde pueden tomar nuestras marcas propias o desarrollar un apedido según lo requiera el cliente. En Deep South Wines llevamos lo mejor del vino chileno directo a tu mesa.